La bicicleta y la movilidad peatonal, todo esto teniendo presentes como para hablar un poquito más de las carencias de la infraestructura que tenemos en León. Estos son datos del Censo de Población y Vivienda de León del 2020, que habla que 3 de cada 10 realidades que tenemos en la ciudad, solamente 3 de 10 cuentan con banqueta. 3 de cada 10 cuentan con infraestructura para el tránsito en bicicleta, 3 de cada 4 no cuentan con cruces peatonales y en el 60% de las calles tampoco hay rampas o alguna consideración para la accesibilidad universal. Los poderes ejecutivos a respetar la pirámide de movilidad. En ese sentido son dos actos principales los que se tratan de atacar por medio de esta demanda. En primera instancia, como ya lo decía, la aprobación del presupuesto de egresos 2023 para el ejercicio de recursos en el municipio. Y por otro lado, la aprobación de las modificaciones del programa de gobierno municipal 2021-2024 por la reducción de metas importantes para el transporte público y para la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de transitar en bicicleta en la ciudad. ¿Qué se busca concretamente? Restituir el programa de gobierno en sus metas originales y al mismo tiempo el que se reestructure el presupuesto de egresos 2023 para cumplir con estas directrices que están incluidas en la legislación. Gracias.